Quiero perderme nada del domingo y su jornada Ni mucho menos un gol Senta en mi salón, no preciso almohadilla Hoy lo veo en casa con dos colegillas Uno trae bufandas y cuernos vikingos Y el otro se encarga de las cervecillas Recuerdo el primer día en que fui con mi padre Estaba al campo lleno para desvirgarme Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo Cuando el fondo norte gritaba el loeo El calor de la gente impacienta El ambiente capital de negro Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día Sentadito en mi sofá Veo la Champions y la Liga No quiero perderme nada Del domingo y su jornada Ni mucho menos un gol Buenas noches señoras y señores oyentes De Somos Fútbol RD Radio Reciban un cordial saludo de este equipo Que está como cada día a las 8 pm Para hablarles de lo que más nos gusta El fútbol, Jordi García, buenas noches Luis Ojeda, buenas noches Buenas noches a Xavier, buenas noches Luis Y buenas noches a todos nuestros oyentes de Somos Fútbol RD Radio Hemos tenido ya las primeras semifinales Y hemos tenido también hoy La final de la Supercopa de Europa Felicidades a todos aquellos Que seáis aficionados al Real Madrid Y os habéis fijado, lo he dicho No me he quedado tartamudo No me ha dado nada, lo he podido decir de corrido Felicito a todos los seguidores del Real Madrid Y al Real Madrid Por la consecución de esta Supercopa de Europa Ante el Manchester United Vamos a estar hablando del partido Con Luis y con Xavier Del partido entre Barcelona y Pantoja Polémica arbitral Las redes vienen llenas de este tema Y también vamos a estar hablando Os vamos a dar más detalles De cómo va a funcionar esta gala 2017 Somos Fútbol RD Los premios al fútbol dominicano Así que haremos un repasito De cómo está el tema de Moca Y vamos a darle un bañito A todo lo que haya en el fútbol dominicano Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Así es, muchas gracias a Jordi Buenas noches a Xavier También a toda la audiencia Que de una u otra forma Siempre están conectados A través del mejor programa De información futbolística del país No hay otro, sin duda Sin competencia Somos Fútbol RD Radio Marcando el camino Que otros posiblemente Intentarán seguir Y para nosotros será un honor Que así sea Porque, bueno Siempre es bueno dar El primer paso Pero que te sigan Pues es muy importante Y que toda la afición Bueno, de República Dominicana Nos nutramos Con muchas más variantes De nuestro deporte Que es el fútbol Como dice nuestro director Jordi García Bueno, hemos tenido Una semifinal La cual se disputó En Puerto Plata La cual se disputó En el estadio Olímpico De Santo Domingo La de Puerto Plata Caía en tablas La de Santo Domingo Pues con un Yo diría polémico El triunfo De Pantoja Por un Gol a tres El cual va a traer cola Porque No va a quedar Así La cosa Parece ser Que van A ver en recursos A las tarjetas amarillas Que sacó El trencilla De turno Y veremos A ver si El recurso Va a transcurrir Con rapidez O no Porque como traten El recurso De Barcelona Atlético Lo mismo que hicieron De Bauer Pues para el año Que viene Todavía no sabremos Si Ningún podrá contar Con estos hombres Y podrán ser De la partida Para el partido De vuelta ¿No Jordi? Hombre Esperemos que Esto lo tengan Que resolver Barcelona No lo ha hecho Bien No Barcelona Lo ha hecho A la velocidad Del rayo Los recursos Los presentó Ayer mismo Hoy hemos estado Hablando Con Gente Del Barcelona Atlético Y yo les he preguntado Directamente Si ellos iban a presentar Recursos por las tarjetas Y me dicen Que sí Que las van a presentar Que sepáis Nos siguieron ayer Durante el programa Y Y os quiero comentar Algo A lo que Nosotros hacíamos referencia Y yo quiero Rectificar Yo ayer Somos futbolers De televisión Estuve diciendo Que me sorprendía La actitud de Chiqui Mesa Cuando lo Expulsan Y él Sin protestar Automáticamente Coge Media vuelta Y se va Hacia el túnel De vestuarios Hoy me han podido decir Que No he hablado con Chiqui Mesa Pero sí he hablado Con compañeros y directivos Que cuando ellos llegaron Después del encuentro Se lo encontraron En una esquina Del vestidor Acurrucado Y llorando Desconsoladamente Le afectó Más de lo que Nosotros creímos O de lo que Él demostró En el campo La expulsión Él era totalmente Consciente De cómo quedaba El equipo Y de la semifinal Que Que la dejaba Coja Ya no solo por este Partido de ida Sino porque no podría Jugar en el partido De vuelta Así que No voy a pedir disculpas Porque es la La impresión Que a mí me dio Pero era una impresión Que estaba equivocada Y quiero rectificar Y rectifico Que es de humanos Equivocarse Rectificarse Yo me llevé Por lo que vi En el campo Y a veces Pues también Tenemos que pensar Y que valorar Que no todo el mundo Reaccionamos igual Seguramente Yo me habría quitado La camiseta La habría tirado al suelo Habría protestado Habría dicho de todo Pero No todos tenemos Por qué ser iguales Ni nunca sabemos Como el cuerpo Nos va a pillar Ante una situación Que en esos momentos Es de desesperación Porque tú eres consciente Que si te están expulsando Lo que está pasando Así que Todos mis ánimos A Chiqui Mesa Desde aquí Esperemos que La directiva Pueda demostrar Porque lo hemos estado Mirando otra vez Y yo lo he vuelto A mirar hoy Y sobre todo Después de haber hablado Con el club Y es verdad La segunda amarilla Es imposible Poder apreciar nada Ellos me han dicho Dice Fíjate Que le van a consultar Al Linier Y el Linier Ni siquiera Dice Fíjate bien Las imágenes Porque además Las sacaste tú En el programa Me han dicho Dice Es que ni siquiera El Linier Estaba mirando la jugada O sea El árbitro Pero le va a preguntar A un Linier Que el Linier No estaba mirando Entonces De nada que lo expulsan Sin poder apreciarlo Y después es que Claro Las imágenes Tampoco es que sean Lo mejor de este mundo Pero Viendo lo que nosotros vemos Y queredme Hoy habré vuelto A ver la jugada Siete o ocho veces más Yo sigo sin apreciar Yo no lo apreciaba Y lo dije ayer en televisión Yo no apreciaba El segundo Codaz Y si lo volvemos a mirar De verdad es que No se aprecia Yo no sé Si vosotros habéis podido Volver a ver la jugada Yo te comenté ayer Y fue Mi impresión A bote pronto De que yo no apreciaba Ni falta En esa O sea Ni merecedor De cartulina amarilla En esa segunda Ocasión Y además Como decía Rubén Era La continuación De la misma jugada ¿No? Ni tampoco La otra Expulsión Que también se produce Una doblada De amonestación ¿No? Sinceramente yo creo Que el colegiado De turno Al cual le precede Una mala fama Todos Todos los que hemos Ido visitando Las redes sociales Últimamente Pues lo sabemos Pues no No estuvo a la altura De las circunstancias Y lamentablemente Se cargó para mí La semifinal ¿No? Ahora Ahora Bueno sí Toca recurrir A ver si Si la federación Da Da por anuladas Esa sanción Pero el daño Ya está hecho El partido El partido De ida Tuvo una gran penalización Que fue la primera Expulsión Una doble penalización Que fue la segunda Y de no ser así Yo creo que el resultado Hubiera sido todo Muy diferente Los errores humanos Se pagan Y se pagan Con creces Y lamentablemente En el mundo Del fútbol Y en el mundo Del arbitraje Pues te puedes cargar El trabajo De toda Una liga Y de todo Un equipo De una temporada Y más como ha pasado El Barcelona Atlético Esta temporada Que ha sido muy convulsa ¿No? Yo creo que estos hombres Al menos se merecían El estar luchando Hasta el final Por el poder entrar A la final Lo tienen muy difícil No imposible Porque en el mundo Del fútbol Todo puede pasar Pero yo creo que El colegiado Fue el auténtico Depredador De este partido Yo creo que No, en este punto Quiero resaltar Dos cosas muy importantes La primera es Que necesitamos Mejorar Esto es con urgencia Porque hoy Bueno, posiblemente Este afectando El Barcelona Pero necesitamos Mejorar Y la liga Tiene que tomar Cartas del asunto Las transmisiones De televisión Todavía no se ha Concientizado Ni hemos llegado A un punto de inflexión En tener Una buena producción Durante 90 minutos En términos futbolísticos Lo que se pasa O lo que se puede Televisar Realmente deja Mucho que desear Realmente tú Yo y todos los Aficionados Lo único que tenemos Es una toma Lejana De una tribuna Popular Porque ni siquiera La central De la tribuna popular Es lo único Que nosotros podemos observar La cámara de allí Fue lo único Que transmitió Yo creo que la liga En esa parte Está fallando La liga le hace falta Más profesionalismo Hay que presionar A las cadenas de televisión O a la gente Que produce Este tipo de eventos Para el público Porque es inaudito Que tú Que solamente Podamos jugar Por una sola cámara Sabiendo que es una semifinal Y que estamos A la puerta De lo que significa Una gran gala Como son una semifinales Contar con cámaras Con diferentes puntos Dentro del estadio Creo que esto Esto fue lo que ha perjudicado Y que estemos nosotros Divagando y opinando Si fue golpe O no fue golpe Y bueno Y que le dejemos todo A una opinión De un árbitro Que seguramente Él debe estar Más confundido Que nosotros Pero yo creo Con varias cámaras Y con una buena producción Se podía evitar No tanto evitar Que se cambie La decisión O no Pero yo ahorita Estuviéramos hablando Con un poco más De ese O sea Un poco más puntual Un poco más objetivo Con dos o tres tomas Diferentes A la única Que hemos podido observar Este partido Y el otro punto Que quiero también acotar Con referente A la hinchada Del Barcelona Creo que El Barcelona Tiene un partido Que jugar En los escritorios Barcelona Con Chiqui Se puede soñar Con Chiqui Se puede intentar Hacer una remontada Creo que este partido En las próximas horas Serán vitales Serán vitales Para que el Barcelona Intente por todos los medios Por lo menos conseguir El primer gol De esta remontada Y el primer gol Hay que hacerlo En los despachos Hay que intentar Por todos los medios Recuperar al Chiqui Mesa Y tirar al Chiqui Mesa Para el domingo Y allí Con el Chiqui En cancha Se puede soñar Sin el Chiqui Yo lo veo En mi cuesta arriba Que el Barcelona Pueda Intentar Hacer una hazaña Deportiva Que lograrlo Sería algo Que se va a hablar Por muchos años En esta liga Porque sería La primera gran remontada En una semifinal Yo estoy de acuerdo contigo Chiqui es el jugador Diferencial Este año En esta liga Tú lo ves jugar Le ves con el balón En los pies Y si el trozo De terreno de juego Con el que En ese momento Tenga la pelota Más o menos Está en condiciones Chiqui marca Marca la diferencia Se nota Que es un jugador De Que no es un jugador De esta liga Está por encima De esta liga Pero yo quiero destacar Al que está marcando Las últimas semanas Y ha marcado las diferencias En el Barcelona Atlético también Que es Marcelo Hernández La magia de Chiqui La magia de Chiqui No se la discuto En ningún momento Lo veo un jugador Que ha demostrado Que cuando tiene el balón En los pies Tiene una magia Pero Todos vimos El pasado domingo Que Marcelo Hernández Iba con un brazo Escayolado Lo llevaba En cabestrillo Y sé que mañana Le van a volver A hacer pruebas Para ver si puede llegar A poder jugar Este próximo sábado El partido de vuelta Sería fundamental Que Anelca También pudiera jugar Que le quiten la expulsión Igual que Chiqui Mesa Pero sobre todo Que también puedan recuperar A Marcelo Hernández Sí No, Marcelo es clave Obviamente Un hombre que le dio La clasificación Prácticamente Al conjunto de Barcelona Antepantoja El detalle es Y metiendo aquí Siendo agudo Y tomando la palabra De mi compañero Javier Hacerle un inciso A esto A esta situación Tan crítica Yo creo que Tal vez Anelca Sería mucho más complicado Porque fue En las narices Del cuarto árbitro Muy complicado En el caso de Anelca Ahora El Chiqui Mesa Creo que posiblemente Si Es una batalla Que se puede ganar Es una batalla Que se puede dar Pero bueno También Hay muchas cosas Conociendo como la liga Piensa Yo no sé si realmente La liga Tiene intención De recular En esta decisión También No sé si La liga Quiere otra vez Tomarse esta medicina Tan maluca Que se ha tomado Todas estas semanas Que cada tres Cuatro días Le está explotando Algo a la liga Bueno Y esto sería También de padre Señor mío Si Lo que pueda pensar Pantoja O las acciones Que puedan tomar Pantoja En caso tal Que se enteren Que el conjunto El actual campeón Puede alinear Al Chiqui Mesa Bueno Sería también Entrar en un enredo Horrible Que yo no sé Si la liga Esté dispuesta O tenga Más pecho Para seguir Colocándole las balas A todo lo que le ha venido Recientemente Aquí Aquí el gran problema Compañeros Yo creo que Al carecer De un comité De competición Y al carecer De un comité De apelación Nos encontramos Siempre con estas convulsiones Porque ni liga Ni federación Tendrían que entrar A debatir Estos temas Que tendrían que ser Comunes Porque además Son deportivos Y pueden preceder A cualquier jornada Lo que pasa Que lamentablemente Estamos acostumbrados O nos estamos mal acostumbrando A tener jornada Tras jornada El corazón En un puño Por la ineptitud Por la ineptitud De unos señores Que están dirigiendo Los pasos Del fútbol dominicano Y hablo De los responsables De la federación Y de la liga Cuando esto Tendría que ser Como digo Un tema muy habitual No tienen Otra solución No tienen otro remedio Que coger el toro Por los cuernos Como se dice En nuestro país Y afrontar Esta problemática Sí o sí Y determinar La injusticia Que se ha cometido Con estos dos hombres Del Barcelona Atlético Porque son dos expulsiones Totalmente injustas Y bueno Y que todo quede aquí Y que se dispute El partido De vuelta Sin más Dirigencias Y sin más Problemática Pantoja ¿Qué es lo que puede hacer? Yo creo que Acatar la decisión No hay más Porque si hay un comité De competición O al menos Hasta ahora Se está haciendo Porque aquí Todo lo que Dice la LDF Y la federación Todo el mundo Achanta Todo el mundo Se calla Y todo el mundo Asume En decisiones Todavía Muchísimos más graves No me jodas Que ahora Por recurrir Una tarjeta amarilla Vamos a tirarnos Todos Al cuello De los responsables Del comité No tendría lógica alguna Cuando hemos vivido El caso de Boca Y hemos vivido El caso Del follón De quién era campeón Quién no era campeón Se tienen que ser Consecuentes Con la competición Se tienen que ser Lógicos Y aquí no hay otra cosa No hay otro remedio Que coger Y sacar Esas dos amonestaciones Que bueno Un error humano De ineptos Se puede tener siempre Digo de ineptos Y lo recargo Porque es que Este colegiado Ya ha tenido Ya ha tenido Muchos precedentes Además este es el que pitó No sé cuántos penaltis A Delfines ¿No Jordi? Sí El cuarto árbitro Era el famoso árbitro En el partido de Delfines Que se pitaron Los cinco penaltis Y los hacía repetir O sea El del show Corrían Yo no sé si lo habéis visto A través Yo lo he mandado En nuestro grupo De contertulios En el equipo titular La foto de Una foto muy graciosa Que corre Que le están entregando Una camiseta Y están diciéndole Que es el mejor jugador Con diferencia De la historia De Pantoja A este árbitro Que es Andy Que es Andy Vázquez Ahora Sabes que Bueno Hay un detalle También importante Xavier Y Jordi No sé Ustedes me pueden aclarar Un poco mejor Esta situación Yo no sé Cómo la liga Maneja su criterio A la hora De elección de árbitros Y tampoco desconozco Cómo está el ranking Eso no lo sabe ni Dios O cómo está el ranking Bueno Y tampoco desconozco Cómo está el ranking En jerarquía Y en conocer Cuál es el mejor árbitro Cuáles son los dos Tres O seguramente El uno o dos Dentro de los mejores árbitros De la República Dominicana Pero lo que sí Yo tengo que colocar En el tapete Es que El deber ser Es colocar El mejor árbitro Que tiene el país En este tipo de partidos Sobre todo Tú tienes que evaluar Cuál de los dos partidos Es más importante En cualquier liga del mundo En cualquier Partido del mundo A ver Luis Siempre En la final En las semifinales Se le da Uno o dos De los mejores árbitros Que tenga ese país Es un punto Escucha Sí Estamos teniendo Dos problemas De audio Contigo Luis Se te entrecorta Se te entrecorta El llamado Intenta Volver a A repetir Lo del ranking Lo del ranking De árbitros Es complicado No Que estaba comentando Iba a decir Que Luis Conté en la puerta De la cabaña Sí Vamos a intentar Recuperar El audio Con nuestro compañero Luis Porque Le está llegando La llamada sucia No se preocupen Volvemos a Volvemos a llamarlo Pero claro Jordi Cuando se tienen Árbitros Y de la calidad Tan justita Como la que tenemos Aquí en En República Dominicana Encima tener que seleccionarlos Para partidos De semifinales Es muy complejo Porque es que Aparte De un venezolano El resto Van justitos De fuerza Y justitos De sapiencia ¿No? Mira yo Voy a hacer ya Y mira que todavía Falta un partido Voy a hacer un aviso A navegantes Y sobre todo Que me escuchen Y que estén atentos Sibao Y Atlántico Desde mañana Empiecen a protestar Por el árbitro O posible árbitro De la final Así es Correcto Va a llegar Pantoja Aunque yo Yo dudo A mi me encantaría Pero no por Por ver eliminado A Pantoja Porque imaginaros La La emoción De ver una remontada O de que esté allí Barcelona Y que parece Que 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 Y que esté durante Todo el partido 2-0 2-0 2-0 Es la emoción Del fútbol A mi esto De las remontadas Me fascina Y si las hace El Barça de España Más Y si es contra El Paris Saint Germain Más todavía Pero me quedo Con la emoción De la afición Si A mi me gustaría Que Que el Barcelona Al menos lo roce El milagro Si no puede ser Pues no puede ser Pero que haya Que haya la emoción Pero No Jordi Y lo digo Con la boca Y sé Y sé Que los que ya me odian Me van a odiar más Y hoy me van a odiar mucho Pero cuidadito Con los árbitros Y Pantoja En la final Cuidadito Con Sandy Vázquez En la final Sibao Atlántico Empezar a mirar Empezar a echar partidos Atrás Y mirar Cuáles son Los mejores árbitros Os vais a dar cuenta Que uno de los mejores Es uno de los dos Venezolanos Que ha llegado El flaquito más alto Que ahora no recuerdo Cómo se llama Métanse Métanse en eso Porque si no La goleada Va a venir Por parte del árbitro Y ahí Y ahí sí Ahí sí Que pa' qué te quiero más Una liga Que viene desvirtuada Como ha venido Esta liga Ha sido una liga De bombas de humo Esta liga Óyeme Si ha tenido Si Bago ha ganado La fase regular Merecidamente Pero ha tenido que ganarla Con protestas Y con cosas Extra deportivas Pero en el terreno De juego A los que nos gusta El fútbol Y a los que Sobre todo Sabemos de fútbol Si Bago La ha ganado Justamente Pero ha tenido Que utilizar Otros medios Y ha tenido que Sudar demasiado Para que la normativa Y la ley del fútbol Se tenga que imponer Porque si no No se habría impuesto Se habría impuesto La ley De la vagabundería Del desconocimiento Y de la ineptitud Claro Ojo Si Bago Atlántico No sabemos Porque vuestra semifinal Es la más abierta Pero pensad en eso Ya no se lo estáis pensando Los directivos No se lo estáis pensando En este partido Ahora en este partido Tienen que pensar Entrenadores Jugadores Cuerpo técnico Hasta los utilleros Pero directiva Tenéis una reunión mañana Empezad a pensar en eso Porque aquí hay cosas Que ya empiezan a ser Muy extrañas La expulsión de Anelka Yo no la veo Por ningún lado La he vuelto a ver 83 veces Anelka es el jugador Agredido Como coño Lo echan a él a la calle Pero claro ¿Quién era El árbitro Que dijo Que Anelka Tenía que ser expulsado? Sandy Vázquez ¿Quién es el árbitro Que la ha ido liando siempre En los partidos de Pantoja? Sandy Vázquez Sí, pero es que Tenemos Adelante Luis Adelante No, que yo pienso Yo en esa parte La situación No está tan complicada Si se toman los correctivos Ahora mismo Simplemente Coloquen al árbitro De más experiencia El que mejor lo ha hecho Sea Sea oriundo De la República Dominicana O sea un venezolano Pero la liga Tiene que entender Que quedan todavía Partidos Quedan dos o tres partidos Que son de suma importancia Y se necesita Tener lo mejor Se necesita Obviamente Tres partidos Pero se necesita Tener lo mejor De lo mejor Con el silbato En la boca Se necesita Tener lo mejor De lo mejor En linier Lo mejor De lo mejor Como cuarto árbitro Porque cualquiera Cualquier error De ineficacia Por parte De un árbitro Que no esté capacitado Para pitar un partido De alta presión Va a dañar el espectáculo Yo no es que quiera Defender al árbitro Del partido Entre Pantoja Y el conjunto Del Barcelona Tal vez En mi opinión Las expulsiones Estaban para hacerla Pero la pregunta es ¿Por qué dañar El espectáculo? ¿Por qué tan riguroso? ¿Por qué tan Apegado Al librito? ¿Por qué tan Apegado A los manuales Cuando otras Oportunidades No han pitado Esta falta? Eso es la gravedad Del asunto El detalle es ¿Por qué ser riguroso En ese momento? ¿Por qué ser riguroso Contra Chiqui? ¿Por qué siempre Es el mismo árbitro Que es riguroso El cuarto árbitro Para el mismo equipo Y contra Y contra Los intereses De De ese equipo ¿No? Eso es lo que es sospechoso Y lo que Y lo que siempre Clama Clama al cielo ¿No? Y el problema El problema Es que tenemos Unos colegiados Pues que no están preparados El problema Es que estamos En una competición Del miedo El problema Es que se tienen Que pagar muchos favores Y el problema Es que para llevarte Unos pesos a casa Pues algunos Tienen que arrodillarse Y decir Sí, gracias A ver si me llamáis La semana que viene Porque yo necesito Esto pues para Poder comer ¿No? Y ese es el gran problema Y la gran vergüenza Del fútbol dominicano Que tenemos En la actualidad Pero no solamente No solamente En el estamento Arbitral Lo tenemos En el estamento De los jueces De los jueces Que están De la liga En los eventos ¿No? Yo no me metería Yo no me metería Por ejemplo En estos eventos De semifinales Porque son En casos Excepcionales Ya que se Bueno Se monta la Paracernalia Del mediotiempo Para hacer un espectáculo Que conlleva Lo que conlleva En eso no me meto Porque además Creo que son Como digo Eventos excepcionales Pero señores En cada partido Cada partido No hay Ni un partido En que empiece A la hora Pero ni a la hora Del inicio Ni a la hora De la segunda parte Porque aquí Entregamos Yo no he visto En ninguna competición Mundial Que se entreguen Tantos premios Y tantos reconocimientos Como en el fútbol Dominicano Cuando no se le entrega Una placa Porque ha vendido Más helados Y más guineos Que el vecino De al lado Se le entrega Una placa Porque a lo mejor Ha sido El que ha hecho La mejor sonrisa Si no es porque Perteneció Hace 50.000 años Al deporte De las De las De las bolas Para meterlas En un agujero Señores Vamos al fútbol A jugar a fútbol Déjense de chorradas De pagar esos favores Que al final Aposto no conlleva nada Y además Esos señores Que suelen Ustedes reconocer Constantemente Son aquellos Que se meten En la zona VIP Que no pagan un peso Y encima Se lo llevan puesto O sea que Vamos a A cuidar A esa afición Que la dejamos de lado Que no nos preocupamos Ni de seguridad Ni de su Seguridad Perdón Ni de que estén cómodos Vamos a Preocuparnos De ellos De hacer Unas entradas Pues más asequibles Y dejémonos de chorradas Y de pagar favores Costantes Opina tú Estoy muy de acuerdo Con lo que Xavi está diciendo Y una de las cosas De que no es que Nosotros ahorita Estemos específicamente Contra Sandy O estemos todos A querer Crucificar a Sandy Sino que durante Las 18 jornadas El tema Arbitral Siempre lo hemos Tenido dentro De nuestro tapete Siempre lo hemos tenido Dentro de nuestras Conversaciones Porque si tú Si tú entiendes Y tienes un registro Que en 18 jornadas Siempre De una o de otra forma El arbitraje Ha perjudicado A los partidos Tienes que tomar Todas las precauciones Necesarias Para que no manches Unas semifinales Que obviamente Se van a jugar Con una intensidad Como no se juega Normalmente Son semifinales Que van a dar Mucho de que hablar Tanto lo deportivo Como lo extra deportivo Y para esto La figura del árbitro Tiene que ser Algo ponderante No es querer Crucificar a Sandy Es entender Que la Federación Dominicana de Fútbol Y la Liga Tiene un problema De arbitraje Y este problema De arbitraje Hay que tratar De solucionarlo Para una semifinal Y obviamente No quiero pensar Que pueda pasar A la final Yo no estoy diciendo Que se le quite Las tarjetas Al Chiqui Meso Que se le quite Las tarjetas De Anelka No, no, no Yo lo que puedo Lo que puedo yo Oler Si son injustas Si son injustas Si se tienen que quitar Luis Pero a la final A la final Está un acta De un árbitro Y seguramente Tal vez no prospere Pero lo que si yo puedo Olfatear Y lo que puedo yo Oler Es que podemos tener Una final Que se pueda decidir También por un error arbitral Y es lo que yo no quiero Que el triunfo De un equipo O otro Este condicionado A 90 minutos Que pueda ser pitado Por un árbitro Que tiene tendencia Seguramente Hombre, ya tuvimos La primera final De la LDF Ya estuvo Marcada por un error Y la cual perdió La lágrima Y allí Es donde la LDF Tiene que montarse Porque esto es un problemón Esto es un problema Una final No puede quedar marcada Y no puede quedar manchada Por un error arbitral Entonces Tomemos las correcciones Del caso Llamemos al mejor Busquemos asesoría Si es posible Al que esté Más idóneo Para pitar Y no solamente El que pita La terna arbitral Completa Tiene que ser revisada Y que tenga unos Estándares óptimos Para poder estar En lo que significa Una final Porque no es cualquier cosa Es una final Imagínate Muchos creen Y yo también comparto eso Barcelona Hablando de términos Ya de la pelota rodando Barcelona Incluso con 9 jugadores Con 10 jugadores En cancha Fue superior a Pantoja Tres pases Que el Chiqui Mesa Metió En los primeros 20 minutos Prácticamente Crearon el peligro Que Pantoja no hizo Aparte del gol O en la primera O en la primera O única acción Que Pantoja tuvo En los primeros 20 minutos Fue el gol De resto Fue partido Para el Barcelona O sea Dañas el espectáculo Dañas al aficionado Independientemente Lo que sea Chiqui Mesa Lo que dijo Como se comportó Vamos a analizar Que por encima De todas las cosas No puedes Dañar un espectáculo No puedes dañar Un espectáculo Porque Una expulsión Al Chiqui Mesa Realmente Tú le estás diciendo De una manera implícita Al conjunto de Barcelona Ahora la vas a tener Más difícil Para clasificar Y no quiero ser más agudo Ni quiero ser un inciso En esto Ni quiero abrir el muerto Pero le estás sacando Al alma Corazón Y bujía De este equipo Y no solamente Que se lo estás votando En el segundo tiempo Se lo estás votando Cuando mejor Estaba jugando Pantoja Cuando mejor Estaba jugando Barcelona Si analizas bien El partido Cuando mejor Estaba jugando Barcelona Fue cuando se produce La expulsión Del Chiqui Mesa Que yo también Como periodista Puedo agarrar esto Para hacer Bueno Una crónica deportiva En contra De los árbitros Pero pregunto yo Hay cosas Que tienen que ser Revisadas Y hay cosas Muy puntuales Que tú te preguntas El porqué El porqué Además hay una cosa Hay una cosa Luis Que tú sabes Que si tú quieres abortar Tú quieres abortar Un partido de fútbol Es sencillísimo Tú coges A Monestas Con cartulina amarilla A los dos centrales Y al delantero centro Y al medio Al medio Al medio Que sea Más creador Y ya te has cargado El partido Para siempre Y ese equipo Juega acondicionado Durante los 90 minutos Y no es simplemente Con tres tarjetas amarillas O cuatro O sea Que con eso Estás cargando Todo el espectáculo Que hay un detalle Os pregunto a los dos ¿Veis maletines En este partido? ¿Maletines? Maletines Tanto como maletines No Yo diría que No son tan inteligentes Como para eso Jordi No son tan inteligentes Como para eso Yo no creo Que estemos A este punto De maletines Sobre todo Porque Barcelona Mostró Unas ganas Terribles Y lo poco Que hizo Con once Demostró Que fue superior A Pantoja Yo no creo Absolutamente Ahora Del árbitro No puedo opinar Porque Sería yo Un irresponsable De aludir O de tildar A alguien El detalle De todo esto Es que Siempre yo me hago Y hasta ahorita Es la pregunta Que yo me hago Cuando mejor jugaba Barcelona Le expulsan al chiquimés No, pero Cuando se refiere Jordi De maletines Se refiere A ver si estaba El árbitro tocado ¿No? Es a lo que te refiere Jordi Supongo que es así De claro ¿No? La pregunta es así De directa ¿Jordi? No, Jordi se fue Creo que no está Se cayó Jordi Jordi se Jordi estás ahí ¿No? No, no está ahí Nuestro director ¿Sí? Jordi Vamos a recuperar A Jordi Se ve que se le ha caído El llamado Yo creo que cuando Cuando se refería Se refiere Jordi A esto de los maletines Se refiere directamente A si el colegiado Podría estar o no Sí, podía estar o no tocado Yo no creo que sean Tan inteligentes como esto Yo creo que Yo no creo Que el colegiado Está supeditado Está supeditado Supeditado por unas necesidades X Y por pagar unos favores morales A quien sea Y porque le faltan pues Arraigos para ser consecuente Con sus actitudes Jordi estás ahí ¿No? Estoy aquí Estoy aquí Vale, vale Digo que Digo que la pregunta Era tan directa Como si Pensábamos que El árbitro estaba tocado Económicamente Sí, sí, sí Directo Sí, sí, sí Yo creo que Como te decía No creo que sean tan inteligentes Como para eso ¿No? Porque además no hace falta Porque aquí tú ya sabes Que simplemente Que a uno lo miras Un poco bizco Pues ya se asusta Y no hace falta Que le toques Con muchos pesos ¿No? Y el miedo Al ser El próximo año De la partida Ya puede ser Autosuficiente Para que este hombre Pues no esté No sea libre De sus decisiones Al ciento por ciento Tocado económicamente No, condicionado Yo creo que sí Condicionado, sí Yo os cuento Otra cosa Os cuento otra cosa Que ha pasado Desde que acabó el partido Y estamos a martes Esto Me lo han dicho Desde el club Eso es muy importante Me lo ha dicho Alguien del club Sí, eso es muy importante Barcelona Ha estado llamando En concreto Ay, perdón Repito otra vez Repito otra vez No he dicho nada Pantoja Ha estado llamando En concreto A cuatro jugadores Del Barcelona Diciéndoles Que están interesados En ellos Para la próxima temporada Esto es una falta De ética Enorme Increíble Si esto Si esto Quien me lo ha dicho Me lo creo Porque además Quien me lo ha dicho Estaba muy molesto Esto es una falta De ética Y de respeto Entre clubs Enorme Si antes Si antes Lleguen La segunda semifinal Antes El partido De vuelta Están mareándole La cabeza A los cuatro buenos Que le quedan Porque además No llaman a los que están rotos Están llamando A los que van a jugar A los buenos Que van a jugar Y les están diciendo Que para la próxima temporada Estamos pensando En traerte Vosotros pensad Lo que queráis Yo hijos míos A mis 50 años Lo que pienso Es que aquí hay algo Que no va Yo Yo La falta de ética Es enorme Para mí Para mí eso Aparte de una falta De ética Si La persona Que Nos lo ha anunciado Lo pudiera demostrar Yo creo Que sería sancionable Sancionable Pero además Vamos Radicalmente Porque Eso Si que es adulterar La competición Bajo mi punto de vista Si Bueno Hay uno de los detalles Que yo veo Y bueno Aquí si Lastimosamente Y no me gusta hacerlo Porque no es Siempre trato de meterme Dentro del contexto De la República Dominicana Pero En el mundo Futbolístico Europeo Seguramente Sudamericano Si se conoce Un caso O dos casos Del interés Seguramente De una final De un jugador De pasar al otro equipo Pero lo que Aquí me sorprende Tremendamente Es que sean Cuatro jugadores O sea Ya cuando tú metes Cuatro jugadores Ya no es lo normal Que por lo menos Un Mónaco Seguramente Una semifinal Este Contra el Real Madrid Los cuatro últimos Y ya se sepa Y ya se sepa Que Mbappé Seguramente Para el Real Madrid Entre ellos Para llegar Para llegar a tono Al día sábado Porque este partido Va a ser el sábado Ahora Que de ese Teamwork De esa Química Que pueda existir Oye hermano Cuatro jugadores Que entre ellos Se han tocado Y se han visitado O ya han escuchado Por via WhatsApp Por Twitter Por algo por el estilo Una llamada De que lo quiere La gente de Pantoja Yo creo que eso Quiebra Fractura Parte La química De un equipo Ante un intento De remontada Aquí Me están diciendo Me están diciendo Por redes sociales Que esto Que acabamos de decir Ahora mismo O sea nos están escuchando Gracias Es uno de los 79.000 Que nos escuchan Ya todos los días Que esta práctica Ya fue El año pasado Con Sibao Y que también Lo hicieron Con Bauge En la primera temporada Bueno Esto nos lo dice No lo dice Un seguidor Parece ser que esto Es práctica habitual De Pantoja No lo sé Yo desconocía Si esto había pasado En Sibao O contra Bauge En temporadas anteriores Yo lo que puedo decir Es la información Que hoy nos ha llegado Y que Y que es la que está sucediendo Esta semana Rafael González Nos está preguntando Que le gustaría Que le dijéramos Con cuantos Bueno A ver que entendáis Porque la pregunta No viene fácil Me gustaría Que me dijera Cuantos partidos Ha jugado Pantoja Contra equipo Que le ha sacado Roja directa Creo que es El que más ha jugado O sea Entiendo que Rafael González Nos está preguntando Que si Con cuantas veces Ha jugado Pantoja Y el equipo contrario Ha acabado con menos jugadores De los 11 Yo no sé Yo no sé por dónde Leí Y no sé Si fue precisamente Rafael González No lo sé Porque además Es un Eurodito De estadísticas A mí me gusta Seguirlo Bastante Creo Creo que Han sido 5 o 6 partidos Que el equipo contrario Ha acabado Con un hombre menos Como mínimo Bueno pues Ahí tienes la respuesta Rafael Parece ser que La estadística Que ha salido por ahí Es que Pocas veces Podemos decir Que un equipo Contra Pantoja Acabe Con 10 El rumor Este año Desde la primera jornada Y sobre todo Desde la segunda O creo que fue La segunda o la tercera De los famosos 5 penaltis De delfines Los rumores Este año De los arbitrajes De Pantoja Ha estado Toda la temporada Claro Lo que pasa Es que también Hay un punto precedente Bueno Voy a tener que Meter el dedo En la llaga aquí Y yo no sé Me gustaría que ustedes Me interrumpieran Cualquier cosa Si están de acuerdo O en desacuerdo Conmigo Pero Cuando tú hablas de Pantoja Es mi apreciación Es lo que yo puedo captar Cuando voy a los estadios Cuando los twitter Cuando puedo interactuar Cuando tú hablas de Pantoja Estás hablando De un equipo Que de una u otra forma Siempre va a generar polémica Hablar de Pantoja Es hablar de que Todos le quieren ganar a Pantoja Pantoja cae mal Por su esencia Por su espíritu Por su arrogancia También cae mal Por su buena organización Por su centro de formación También cae mal Porque Pantoja Es un club muy profesional Me atrevería a decir Que es el mejor club del país A nivel profesional Pero hablar de Pantoja Te genera un imán De que todas las cosas buenas Y malas Caigan sobre la institución Entonces Y también Tú puedes cerrarte los ojos Y tienes que entender Que no solamente Las expulsiones Porque yo no estoy hablando De expulsiones De si hay 5, 6, 7 Durante la 18 jornada Yo lo que sí te puedo Atestiguar Es que siempre Pantoja Parece Parece que las decisiones Arbitrales Sean faltas Sean corner Sean saque de esquina Sean jugadas fortuitas Jugadas fortuitas Pareciera que siempre La decisión Habría que buscarse Esa estadística muy compleja Pero pareciera que siempre Pantoja sale bien librado De todas las cosas De todas las decisiones Entonces se ha creado Una matriz En contra de Pantoja No sé si será algo natural Que ellos generan O que ellos pueden irradiar A través de lo que significa Ser Pantoja Y obvio Yo no estoy diciendo Que esto es un Madrid O que esto es un Barça De que siempre los árbitros De una u otra manera El mundo dice que los ayuda No porque hay un abismo Entre Pantoja y el Real Madrid O entre Pantoja y el Barcelona Pero lo que si yo quiero puntualizar Es que no se puede esconder Ni se puede tapar el sol Con un dedito En que Pantoja siempre Ha salido favorecido En muchas de las decisiones Que se ven Dentro del terreno de juego Sea en expulsión O simplemente sea Un cabezazo Entre dos personas En la zona medular De la cancha Bueno lo que sé Que es una cosa clara Que tanto Pantoja Como Zibao Son los equipos Que más creación De juego Generan Y entonces Bueno Tienen mayor posesión De balón Tienen mayor Línea de ataque También Su línea defensiva Pues puede ser Más contundente Y quizá Pues esto A equipos Algo más débiles Pues les puede Enrabietar un poco Eso es una historia Pero luego Luego están Lo que son Las estadísticas Los penaltis Quitados a favor Las expulsiones Recibidas De los equipos Contrarios Las decisiones Arbitrales No correctas Este condicionante Sumando Es lo que A la gente Le hace El oler mal El que no Estén de acuerdo Con Con lo que Pasa En el terreno De juego Y se ve La gran injusticia Porque además Clama al cielo Clama al cielo Pues lo que sucedió El domingo Pasado En el olímpico Porque es que además Son decisiones Que le benefician A Pantoja Perjudican A Barcelona Atlético Y que te van a llevar A una final De una competición Que tú estás trabajando Y luchando por ella Durante todo el año Y entonces Aquí hay mucha Repercusión económica Hay muchos intereses Creados ¿Y hasta dónde Va a llegar eso? Yo creo que con el tiempo Empezaremos a averiguar cosas Con el tiempo Pero bueno Estamos en los primeros pasos De investigaciones Y eso Ya se irá Ya se irá sabiendo ¿No? Pero claro Como dice Jordi El toque de atención A jugadores Que no es la primera vez Coño Que cada año Pasa lo mismo Esa Esa Segunda cartulina amarilla Que ve un jugador Y Y ya se ve En inferioridad numérica Pero como no puedes Doblegarle Hacerle doblegar La rodilla Y determinar La eliminatoria Para ti Joder Echamos a otro Pues eso 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 Pues Mosquea mucho ¿No? No, no Y un detalle Que la falta la hubo O sea Nadie aquí está hablando El colegiado O sea La falta hubo Hubo falta de chico Hubo falta de anécd ¿Qué falta hubo? No, sí hubo Si hubo falta Es mi apreciación El detalle Es por qué ¿Por qué te pegas? Es mi apreciación Sí, claro Yo para mí no Ahora Yo puedo apreciar allí Y yo digo Pero ¿Por qué te apegas tanto al librito? ¿Por qué no los llamas a los dos? ¿Por qué no les haces una amonestación verbal? ¿Por qué no llamas al chiqui mesa? Si tiene una amarilla Ahí es donde yo digo la falta de pedagogía Si el chiqui mesa tiene una amarilla Llámalo Y dile Enérgicamente Grítale en la cara Al chiqui mesa Pero si no había nada que amonestarle Por Dios Es que el chiqui mesa No toca al contrario Para que se caiga al suelo Y parezca que la hayan matado O sea Es que no le toca en absoluto Y sabemos Sabemos Los golpes que se dan al aire Que el jugador Antideportivamente Porque además Esto se lo tendrían que hacer mirar Muchos jugadores de fútbol Porque tienen que tener en cuenta Que son El reflejo Y la imagen De muchos niños Que los van a ver Y eso sí que se tiene que respetar Porque tú puedes ser Un poco más o menos pícaro Dentro de un terreno de juego Pero lo que tienes que ser Siempre es un caballero Y no jugar Con el pan De tu compañero Que tienes enfrente Y un detalle Javier Hablando aquí No es que yo esté defendiendo A Pantoja O esté defendiendo a Barcelona No Simplemente soy un periodista Que opino El partido está tan sabroso El partido está tan bueno Que marca Pantoja Inmediatamente empata Barcelona Ya uno Estaba sentado Y acomodándose la silla Para uno ver Un gran partido de fútbol Eso también Creo que El árbitro Tan nefasto En mi opinión No pudo oler No pudo tener Esa sensación De que iba a ser Un gran partido de fútbol Creo que en esta liga Dos grandes Como Barcelona Y Pantoja No se habían hecho daño Tan temprano Marca Pantoja Inmediatamente Chiqui Mesa Tuvo dos oportunidades Dos pases magistrales Uno de esos Se dio la jugada de gol Es lo que yo digo Que la esencia del fútbol La esencia del espectáculo Se perjudica enormemente Cuando un árbitro No tiene la pedagogía necesaria De poder manejar Los hilos del partido Entonces uno se pregunta ¿Fue mandado? ¿Fue inexperiencia? ¿Fue maletín? ¿Fue rabia contra Barcelona? ¿Fue para...? Lo que fue es un inepto Un inepto total Eso es lo que fue Porque además tú imagínate Imagínate que en alguna ocasión Ha pasado Que tú En una final de Copa de Europa O en una final de la Copa del Rey O en un playoff de una Supercopa El colegiado se carga Una final En el primer minuto Porque hay una entrada Importante Y deja al equipo contrario Con un jugador menos Pero esa ineptitud De cargarte todo un espectáculo Que están viendo millones de personas Es que no puede ser permisible Se tiene que ser más profesional Se tiene que estar preparado Psicológicamente Físicamente Y mentalmente Pero no aquí Aquí no se preparan nada más Que para lo que yo te digo Para ir a recoger el cheque El día que les corresponde En absoluto Porque hay algunos Que corren menos que yo En un terreno de juego Ahora Es que ya es difícil Lo que sí es cierto Es que en los 90 minutos Aún con dos jugadores menos Que puso el fútbol Lo puso Barcelona Sí, sí Y bueno El segundo gol Como me apuntaste tú Luis En el campo Fue una jugada Balón parado Y un semifallo O fallo Fallo total Fallo total de tollo Fallo de tollo Y la otra Que tú decías Que era un fallo de marcaje Es que ya tenían nueve Es que ya iban Ya iban con la moral Por los suelos Y que tú tengas El partido ahí Ya estaba roto Pero todo ya sí Aún con nueve Al final del encuentro Sí que el que atacaba Era Pantoja Lógico Tenían dos tipos más En el campo Normal Pero hasta la primera expulsión Que seguía teniendo El balón en los pies Y tú veías Que oye Que estos con 10 Todavía pueden dar un susto Era Barcelona Es que mira Mi apreciación Mi apreciación ocular Mi apreciación ocular En el partido Los primeros 20 minutos El Chiqui Mesa Iba a ser una pesadilla Iba a ser una pesadilla Para la zona defensiva Del conjunto Del Pantoja Era prácticamente imposible Se te cargó Se te cargó La línea La columna vertebral Del partido Si es que No, no, no Es que Rebollo Rebollo Hablando aquí de fútbol Vamos a hablar de fútbol Rebollo No iba a poder No iba a poder Cubrir Las espaldas de Rebollo Iban a ser Continuamente azotadas Por los delanteros Del Barcelona Porque los pases De Chiqui Mesa Era demasiado preciso Al verle Chiqui Mesa En dos o tres oportunidades Le colocó la pelota O sea Los mano a mano Que iba a tener El conjunto de Pantoja Iba O sea Iba a sufrir Iba a sufrir El conjunto de Pantoja En un partido En que El mejor jugador Y claro Muchos se debaten Entre Claro Es mi apreciación Muchos se debaten Entre Harold Junior Y el Chiqui Mesa Pero hablar de la calidad Del Chiqui Mesa Va por encima De lo que Harold Junior Es O sea Son dos jugadores Prácticamente De características similares Pero Uno es El alma y cerebro El Chiqui Mesa es Por eso es que Hablar de remontada Hablar de remontada Es posible Con Chiqui Mesa en cancha Con Chiqui Mesa en cancha Como está jugando Pantoja Que siempre lo he dicho Pantoja es un equipo Muy lento Pantoja es un equipo Que no ataca No suben y bajan Pantoja es un equipo Que depende mucho De las pelotas paradas Depende de un buen tiro Fuera del área Ve como Pantoja ha ganado Los partidos Los últimos 5 o 6 partidos Y este partido Este partido Era el partido Del Chiqui Mesa Y sobre todo Y sobre todo Que tenían el morbo Tenían el plus De haber clasificado Dos a una Y jugándole Buen fútbol La Pantoja en la jornada Las cosas se le pueden complicar Para Pantoja Y aparecer incongruente Y aparecer incongruente Si fuera un problema muscular Podría jugar infiltrado Pero es que es un problema óseo Es rotura Así que Ojalá Pueda recuperarse Y pueda estar Y sobre todo Porque esto Animará Un partido Que de por sí Si no La gente ya no irá Si os fijáis De los aficionados Que estaban en el campo El 90% Eran de Barcelona Jordi ¿Quieres decir Que había tantos números De aficionados Como se ha extendido En 7000 No 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 tanto como 7000 Que es la cifra Que estaba en las redes sociales Yo no creo que habían 7000 Me parece que es un número Muy exagerado 7000 no había Demasiado Unos 2000 puede ser Pero más allá de 2000 No 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 Había más de 2000 Yo creo que estaríamos rondando Entre los 3500 Y 4000 aficionados Más o menos 3500 yo creo que habría Vale vale Ahora Uno de los detalles Jordi Tú que estuviste en el estadio Y la gente que nos está escuchando A través de Somos Fútbol de Red Radio A mí me impresionó La cantidad de hinchas Del Barcelona Por encima de Pantoja Sobre todo para ser En el mismo La misma ciudad En el mismo estadio Y Mira esto es un tema Esto es un tema Que yo creo que Pantoja Los directivos O quien sea de mercadeo El que lo lleve No sé quién llevará Este tema De las aficiones Si tú te fijas En redes sociales Tienen un buen número De aficionados Creo que tienen Como 19.000 O 20.000 Por ahí en Facebook Y más o menos Las redes sociales Pues se mueven En 4.000 o 5.000 En Twitter Una cosa así El problema Que tienen que mirar Es por qué La afición de Pantoja No lo sigue No va a los estadios Pero no ha ido Toda la temporada Ha ido muy poco Y eso es un problema Que tienen que resolver No, no Es que eso no es lo tremendo Jordi Lo tremendo es El punto resaltante Que yo quiero que tú Llevarte a ti y a Xavier Es que era una semifinal En tu casa Prácticamente Aunque tú fueras visitante Era en tu estadio Era una semifinal Compañeros Un derbi Un derbi capitalino Si me permitís Estamos a falta De 8 minutos Para que concluyamos La hora de programa Y Jordi Creo que nos queda Muchísima temática Evidentemente No la vamos a acabar hoy Podemos dejar Zanjado El tema El tema de Pantoja Porque hay más temática Vamos hasta aquí Y os toco el tema Porque es un tema corto El de Moca Moca Hemos también hablado Con el club Mañana Van a tener Otra reunión Y van a ver Que decisiones Toman Yo después de ver Porque nosotros Lo sacamos ayer En televisión Sacamos El comunicado Que la liga Le mandó al club Os lo enseñamos ayer Y ya lo visteis ayer Y hemos visto Todos Esto lo hemos visto Todo el mundo Que ha querido verlo El comunicado Que la LDF Puso En redes sociales Yo soy Moca Y lo que estoy Es indignado Porque no tiene nada que ver Lo que ponen Lo que le manda al club A lo que le manda A lo que ponen En las redes sociales En las redes sociales Mi lectura Es humillación Al club mocano Esa clase de moral Que además la carta La firma Félix Ledesma O sea que Tengo que decir el nombre Porque la firma él Si no que no lo hubiera firmado Es Diciéndoles Que tienen que comportarse De una manera más madura Señores Moca hizo lo que tenía Que hacer Y presentó el recurso Pero lo que más me sorprende A mí todavía Y se lo he preguntado A la gente Con los que he hablado De Moca Y no van crédito Y mira que son directivos Algunos Pasa que claro Como son tantos No he podido hablar Con los 17 Pero Y ahora mandan un equipo A la segunda división Señores Lo que les pase Bien pasado está Lo que les pase Bien pasado está Han tardado O sea Esto fue el viernes pasado Y se van a reunir mañana Miércoles Para tomar una decisión Esto es que no va a haber Intención de protestar Con lo cual Le sigo dando la razón a Moca Sigo diciendo Que Moca hizo Lo que debía hacer Moca Lo que alega la liga Para mí No es correcto Que dicen que ¿Por qué no protestaron antes? Porque no tenían Por qué protestar El que tenía que protestar Era Bauger Ellos lo que protestan Es que la resolución No es válida Pero ellos protestan Una vez sale la resolución La resolución sale el viernes Y Moca se comienza a mover Desde el lunes O sea Moca Moca no tenía que Moca está haciendo Lo que hizo La resolución La tiraron el viernes A las 3 de la tarde Y Moca ya el lunes Estaba peleando su caso El sábado y el domingo La federación está cerrada Pero lo que la liga No entiende Lo que la liga no entiende O entiende lo que le da la gana Es que Moca está reclamando Los 3 puntos No Moca está reclamando Que se aplique el código Y que se aplique la sanción Y que la resolución Que han hecho Es errónea No que le des 3 puntos No, no pide eso Moca Ese es el final Ese es el final De una sanción Bien aplicada Pero a día de hoy Moca Tiene la resolución Otra vez Desde el viernes pasado Que fue la famosa reunión Y Ahora han decidido Reunirse mañana Bueno Podremos saber Qué es lo que hacen mañana Pero Si objetivamente Se sientan todos Y miran El escrito que les manda la liga El escrito que la liga Publica en redes sociales Para que sea patente Y claro Para todo el mundo Y les están tratando De que te voy a dar Unos cachetes En la nalguita Que hay que mano ha sido Y a ver si mal No dáramos ya Como si fuera el padre De todos Sí, sí Eso es insultante Señores Que Moca Ejece Es un club histórico De este país Es el club Que más aficionado Mueve Un respeto Por favor Un respeto A los clubs Pero es que en este caso Un respeto a Moca Que es de los más históricos Pero es que también Un respeto a Delfines A cualquier equipo Aunque sea el Jimani Cualquier equipo Un respeto Hombre Es una falta De respeto Tan grande La notificación De la liga En redes sociales Yo espero que Moca Si decide No hacer algo Al menos Haga una comunicación Y que diga Oye No vamos a hacer nada más Porque no vamos a sacar Los pies del trato de aquí Pero estamos muy molestos Por lo que sucede Pero bueno También que se lo hagan mirar Yo creo Yo creo Sí, adelante Luis No, no Te escucho No, no 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 Ni muchísimo menos Aquí todos vamos En los calafones Vamos a perder los minutos Dándonos pasos Sí, sí, sí Manda huevos Yo diría Yo diría una cosa De que aquí Aquí lo que está Lo que está claro Lo que está claro Es que Como tú bien decías Jordi Es la falta de respeto Pero lo que está Más claro todavía Es la inactitud De nuestros dirigentes Y cuando hablo De los dirigentes Hablo de los estamentos Oficiales Pero lo que no llego A entender Lo que no llego A entender Es Por qué Moca No ha actuado De oficio Reclamando sus derechos A FIFA Y a CONCACAF El dejar Tiene tiempo todavía Tiene tiempo todavía Tiene tiempo todavía Tiene 10 días Vale Pero Y un detalle Sí Seguramente El castigo Seguramente Si Moca Se mueve Moca Tiene que jugar Inteligentemente Porque Esto puede llegar Al oído De CONCACAF Por qué no Pero seguramente CONCACAF Tarde o temprano Va a tomar algún tipo De medida De resolución De amonestación Algo por el estilo Que bien la puede implementar Para el próximo campeonato O sea Esto Esta historia En mi opinión No está cerrada Esta película No se ha acabado Una cosa es que tú no hayas Y bien Yo me acuerdo claramente Jordi El viernes pasado Terminó la televisión Diciendo a Moca Que tiene que seguir peleando Y esta batalla No se ha cerrado Para Moca Seguramente Uno no sabe Que pueda suceder En la próxima campaña Ahora Lo que sí Ha quedado Pautado Y establecido Y marcado Con un cuchillo Ser una madera Que este caso Ha sido Un caso O ha producido En la palestra De todos los amantes de fútbol Entiéndose Directivos Clubes Jugadores Y hinchas Que la liga falló En una decisión Que tenía que haber tomado En la jornada Número 3-4 De esta jornada Y que se dilataron Demasiado Y han creado Sin precedencias Un caos Dentro Del fútbol dominicano Donde ha perjudicado Claramente La clasificación De un equipo Que justamente Tuvo que haber jugado Una semifinal Eso no lo van a poder Tapar Con ningún tipo De resolución Con ningún tipo De oficio Porque ya se jugaron Ya va a haber una final No que está afuera Pero que si se Se publicó Un equipo Eso es evidente Vamos a ir concluyendo Nos falta un minuto Para llegar a las 9 Pero Mañana Evidentemente Vamos a hablar De Atlántico Vamos a hablar De Zibao Y vamos a extendernos Porque la polémica Hoy estaba En el tema De Pantoja Y Barcelona Atlético Pero también Nos vamos a extender Mañana Sobre esa segunda División Serie B Que la LDF Tiene en puertas Para que empecemos A disputar En el próximo Mes de septiembre Yo creo que Es una competición De des Octubre Perdón Octubre Perdón Yo creo Xavier Que el caso De Mariano El caso De Mariano Tenemos que tocarlo Porque hay mucha gente Confundida Que cree que Mariano No puede jugar Para España Hay gente Que todavía No sabe Realmente El trasfondo El trasfondo de Mariano Y yo creo Que mañana Vamos a descubrir Quien es el señor Mariano Díaz Y si puede O no jugar Con La Roja Claro que puede jugar Con La Roja Porque es un señor Nacido en Santa Coloma De Gramanet De Barcelona Y es catalán Lo primero Será que Jordi Y yo Le autoricemos A jugar Con La Roja Y una vez Sea así Si no queremos La independencia Pues a lo mejor Será así Pero primero Es catalán Eso está claro De momento No nos han dado La independencia O sea que Con La Roja Puede jugar Y con República Dominicana Pues bueno Es una opción Que existe Al poder tener La doble nacionalidad Pero eso es un tema Que mañana Tocaremos con Mariano Pero yo lo que sí Que no quería dejar Salir Del día de hoy Sin que nuestro director Nos hiciera Sin sentings De esa Segunda división Jordi Porque a mí me pone De los nervios casi Bueno Yo solo os daré El adelanto Que ya lo sabéis Que nunca la vi clara Y cada día La veo menos clara Y lo que menos claro veo Es este Ocultación de datos Es todas las notas De prensa Que se están recibiendo De la LDS En esta segunda división Es por supuesto El crecimiento Del fútbol dominicano La extraordinaria Organización Que ha habido De la liga De la primera división Este año Y que esto es Un éxito tremendo De que en menos De tres años Ya estamos montando Una segunda división Pero no voy a entrar En los logros Del fútbol dominicano Que ya sabemos De qué va esta historia A mí lo que me surgen Las dudas Es una segunda división De doce equipos Que dura dos meses Coño ¿A qué velocidad van? Que es que los van a meter A jugar de corrido Todos los partidos Seguro Van a hacer dos grupos Pero Yo creo que lo tenemos Que analizar Porque a la que empecemos A desgranar todo esto Claro Tenemos una falta De información enorme Yo supongo Que dentro del caos Que reina en la liga Ellos se habrán montado Su estructura Seguro que sí Y se habrán montado Un torneo Pero Esto de verdad Será una liga O será un torneito Porque claro Si son seis equipos Claro Son tres Claro Es que en mes y medio Hemos acabado la temporada Porque van a hacer Dos grupos El grupo norte El grupo de Santo Domingo Y claro Pero sería una liga Una liga de doce equipos Que dura dos meses Que no llegaremos A comernos los turrones Y ya se ha acabado Y además Con el condicionante Que pone Que aquí existirá El sub y baja Eso del sub y baja A mí me pone cachondo Pero Vamos No sé Os voy a hacer La primera pregunta Y me la contestáis mañana Sí Sabiendo ya Que van a ir Equipos Filiales De De los equipos De la primera división Sí Sabemos que va a estar Sporting Sabemos que va a estar OIM Sabemos que va a estar Parece ser Que Moca Y va a estar también Sibao FC No Son los más grandes Estos Teóricamente Van a tener que ganar Sus confederaciones Llamémosle que Los seis del norte Es una confederación Y los seis de Santo Domingo La otra confederación Entonces ¿Qué vamos a tener? Una final Sibao OIM O Sporting ¿Vale? Fantástico también ¿Quién coño sube? Pues El Cherry Esto no pueden subir Esto no pueden subir Entonces ¿De qué te sirve Ganar la segunda división? O sea También esto le pasa Al Barça B Y le pasa Al Madrid Castilla Que ganan la segunda Y no pueden subir Y sirve de mucho Ganado la segunda división Y sacan jugadores Para el primer equipo Fantástico Pero ¿Quién va a subir? El Montellano Que habrá quedado Noveno Y sin estadio Que dicen Que tiene que tener Instalaciones Vamos Yo en el estadio Montellano Te juro por Dios Que no lo he visto La LDF Nos va a enseñar Los campos Donde se van a jugar Estos partidos El Montellano ¿Dónde va a jugar? Montellano ¿Dónde va a jugar? Jarabacoa ¿Dónde va a jugar? Aunque ya lo sabemos En La Vega Pero es que Si ya tenemos Problemas de estadios Vamos a tener Una primera división Donde todo el mundo Va a jugar En el mismo campo ¿Y los contratos profesionales ¿Dónde van a estar? No solamente La gran pregunta es Ok Tú vas a tirar La Liga En octubre Segunda vez Y luego La vas a empatar En marzo Para que se juegue Primera y segunda Esa es otra pregunta No, no, no No, no, no Teóricamente La segunda Siempre va Cuando acaba La primera Somos tan inteligentes Es que lo hacemos así La pregunta es ¿Dónde está? Otra que me contestáis mañana ¿Dónde está el crecimiento Del fútbol dominicano? ¿Dónde está El crecimiento De jugadores Que durante seis meses No pueden jugar Que siguen engordando Como cerdos Porque no pueden hacer Nada más Que comer Y beber Hasta marzo Como diríamos En mi tierra Se ponen como vacones Porque no pueden jugar Este es el crecimiento Del fútbol Que cuando arranca La temporada Y además Los clubs A excepción De Pantoja Y de Sibao Que son los dos Únicos clubs Arrancan La temporada Treinta días Antes de que empiece La liga Esos jugadores Llegan fuera de forma Eso no es crecimiento Y entonces Se nos ocurre Tener que ir a buscar Siete extranjeros Extranjeros Que después Tenemos problemas Con las cédulas Con los pasaportes Con las vallas El verdadero crecimiento El crecimiento del fútbol Dominicano No existe Estamos metiendo jugadores Que acabarán en diciembre Y que van a dejar de Se van a seguir sin jugar Porque no saben Cuando van a tener el playoff Que seguramente lo tendrán A primeros de marzo ¿Qué me estás diciendo? Que Delfines Que es un equipo Que no tiene dinero O YM Que empiezan los entrenamientos Una semana antes De que empiece la liga Van a tener que empezar A entrenar En noviembre O en diciembre Para afrontar el playoff Contra Montellano Pero esto es una pérdida De dinero enorme Y no hay ninguna Ventaja para el fútbol Es una pérdida de dinero Para los clubs Enorme Se lo ha planteado Por ejemplo Delfines del Este Y hoy YM Que este año No van a empezar A reclutar en enero Que tienen que reclutar En noviembre Y que les tienen que llegar En diciembre Para poder entrenar Un equipo Para intentar plantarse En los playoff Porque si no Se van a segunda división A jugar a Montellano No, no Es que además Además es Es lo que estamos comentando Están condicionando Con el sube y baja Esta competición Que va a empezar ahora Cuando los equipos Que han estado compitiendo En la LDF este año Aunque hayan quedado Últimos, penúltimos Antepenúltimos Por ley No han perdido categoría Yo no sé Donde conlleva Bueno, es que Teniendo la federación Que tenemos Y la liga que tenemos Aquí cuando empiezas A interpretar El por qué Cuando se cae Una motita de polvo En el suelo Pues uno puede resbalar Y hacerse daño Pues es complejo Pero Jordi Tienen que jugar Teóricamente Me están diciendo Que Montellano Va a jugar En el campo De Puerto Plata Jalacoa Va a jugar En el campo De La Vega Si ya tenemos problemas Lo que nos pasa En la capital Porque hay jornadas Que coinciden Tres partidos El mismo día Y nos tienen que meter El partido En viernes Imagínate Ahora el mismo problema De Santo Domingo Vamos a tener El mismo problema Pero en el norte Del país El norte Al menos hasta ahora Cada uno Tenía su campo Ahora estamos Perdón Es que Hay un detalle El Jordi Cuando tú Ustedes lo deben de saber También Y nuestros oyentes Cuando tú haces Un torneo tan corto Un torneo tan corto El nivel Es muy poco Un equipo Un equipo Profesional No se adapta En dos meses Pero vamos a ver Están diciendo Luis Están diciendo De que este torneo Va a ser Con contratos Con instalaciones Adecuadas Con Yo solamente Yo solamente Me hago esta pregunta Yo solamente Me hago esta pregunta ¿Cuál debe ser O cómo será La calidad De los equipos Que van a jugar Segunda división Que luego van a tener Que jugar en primera Dos meses No alcanza para nada Dos meses A nivel futbolístico Un equipo todavía No se conjuga A la perfección Esto va a ser Esto va a ser Literalmente Un torneo de barrio Esto va a ser Un torneo de barrio ¿Por qué? Y no es que yo Lo esté profetizando Ni que sea un profeta Ingenite del apocalipsis No Simplemente Que una estructura Tú tienes que darle Tienes que darle Una consistencia De liga De torneo Tú tienes que darle La capacidad A los A los dos equipos De que puedan tener Una rutina De trabajo De encuentros De viajes Tienes que darle La capacidad Para que se Pero hay una cosa Hay una cosa Que yo no sé Porque somos A veces parecemos Idiotas ¿No? En todos los países Del mundo En todos Menos en República Dominicana Las ligas Se juegan Se juegan En paralelo Juega la primera división Juega la segunda división Juega la tercera división Juega las regionales Juega las provinciales Aquí no Aquí hacemos Lo que nos da Lo que nos place Aquí cada uno Hace una competición Cuando Cuando quiera Ahora Tenemos la La XL Luego hacemos La Liga Nacional Juvenil Luego hacemos Bueno Estamos siempre En tensión Javier Tú no puedes Claro Como que Hay falta Estructura Tú no puedes jugar Una primera y una segunda Como debería ser Que es a la vez Claro Porque tienes problemas De estadios ¿Dónde van a jugar? Y tienes problemas De árbitro Como no juegan en medio La Churchill No, no Yo es de que me parece bien Pues entonces no crezcamos Coño Vamos al paso Vamos al paso Y vamos consolidando Lo que Acabas de decir Luis Hay Xavier No crezcamos No, no Es que no crecemos No es que no crezcamos Es que no crecemos Ya, ya, ya Pero vamos consolidar Consolidemos Consolidemos Lo bueno o malo que tenemos Por el único ladito Que crecemos Un poco Que tampoco te creas tú Que es para tirar cohetes Es en una Liga Nacional Juvenil Que tiene sus propios estadios Tiene sus propios campos Y tiene sus propios jugadores Y estos sí que los van a meter ahora A jugar nueve meses Eso sí Es de fútbol Por ahí Tendremos un poquito De crecimiento ¿Por qué solo tendremos un poquito? Sí, pero que a la final Esos jugadores A la final Esos jugadores Se pierden Jordi Es la gran verdad Que es otra cosa Que la Liga La Federación Dominicana De fútbol No ha tenido La capacidad De poder mezclar Allí está el gran cóctel Que va a definir Que va a ser la República Dominicana En el futuro Que va a ser Con toda esta camada De jugadores De la Liga Nacional Juvenil El mundo comienza a ver Al bebecito De la segunda división Tíralo en una caimacán Donde aquí todo el mundo Va a estar jugando pelota Señores No les permito más Un minuto Y concluimos Última palabra Luis Y última palabra Jordi Primero Luis Mi apreciación Muchas gracias Por estar siempre En sintonía De Somos Fútbol RD Radio Mañana vamos a seguir Debatiendo Mañana hay que darle Durísimo A lo de Mariano Díaz Porque sé que esto va a ser Una gran decepción Para todos aquellos Dominicanos Que de una y de otra forma Tienen su corazoncito Puesta en el Olympique Lyon Creo Creo Que estaremos a punto De recibir Un baño de agua fría Histórico Con el señor Mariano Díaz Señor Jordi Pues nada Yo os voy a decir Buenas noches a todos Que penséis Que reflexionéis Que mañana estéis con nosotros Que todas las preguntas Que hemos dejado al aire Para mañana Nos las escribáis A través de las redes sociales Y nosotros estaremos Debatiendo con vosotros En directo Porque al final Este es vuestro programa Es vuestro programa De radio Es vuestro programa De televisión Y estaros sobre todo Y empezó a decirlo ahora Y me cojo 15 segundos más Estaros atentos A las redes A partir de mañana Vamos a empezar a colgar Las hojas Donde os vamos a pedir Vuestras votaciones Al mejor jugador del año Al mejor portero del año Y al mejor rookie del año Recordad La gala La hacemos para vosotros Es vuestra gala Y los premios Y los galardonados Son vuestros galardonados Así que Estaros atentos Porque a partir de mañana Saltan ya Las plantillas Para que la afición vote Nada más Buenas No nos hayáis infieles Y mañana aquí A las 8 otra vez Los espero a todos Para elegir al presidente De la federación Y al de la liga No hay nada más que Dos candidatos El mochilas Y el sheriff O sea que podéis poner La X rápidamente Que le daremos El premio La gaseosa Recordad Nos encontramos mañana Aquí A las 8 pm Y hasta Bueno Intentaremos que sea A las 9 Pero lo más importante Sois vosotros Y nuestro deporte El fútbol Bye bye Hasta mañana Bye Hasta luego Me gusta el fútbol Porque soy Dios en casa Por un día Sentadito en mi sofá Veo la Champions Y la Liga No quiero perderme nada Del domingo Y su jornada Ni mucho menos Un gol Senta en mi salón No prezo y su almohadilla Hoy lo veo en casa Con dos colegillas Uno trae bufandas Y cuernos vikingos Y el otro se encarga De las cervecillas Recuerdo el primer día En que fui con mi padre Estaba el campo lleno Para desvirgarme Sentí por mi cuerpo Un dulce cosquilleo Cuando el fondo norte Gritaba el oeo